buenas tardes a todos y todas bienvenidos y gracias por conectarse el día de hoy es un placer tenerlos en nuestro sexto evento de 2023 bueno mi nombre es julia yo lidero código para el desarrollo y voy a ser su host para este taller y antes de todo quiero reforzar nuestro compromiso con código abierto el bid fue la primera multilateral a establecer un repositorio de código abierto para la gestión pública en 2017 nuestra misión siempre fue clara equipar a los gestores públicos de toda la américa latina y caribe con herramientas estratégicas de código abierto que amplifiquen su impacto creemos que al proporcionar software de código abierto adaptada a las necesidades de los gobiernos podemos fomentar la innovación la eficiencia y la eficacia en las prácticas de gestión pública los haré los talleres de implementación son fundamentales para implementar esa misión aquí es un espacio seguro para que ustedes saquen todas sus dudas sobre la implementación de diversas dejamientos como sicán que tenemos hoy para que después pueda implementarlas en sus propias agencias pero antes de pasar la palabra a nuestro speaker de hoy me gustaría hacer un pequeño housekeeping entonces el hecho de inscribirse a este o tres eventos de la head code for that no significa que hayas unido a la head code for that entonces para obtener todas las ventajas de forma parte de la head como el acceso a nuestros eventos al grupo de slack mucho más no olvídense de inscribirse en la head y vamos a poner el enlace en el chat también me gustaría agradecer a todo el equipo del open knowledge foundation que es una organización fantástica muy enfocada en apoyar la venta de datos por gobiernos y a capacitar y entrenar a gestores públicos en ese nuevo skill que es súper importante para todos los gobiernos y también quería para analizar los felicitarlos porque sé que empezaron a hacer un disto público y si can empezó a hacer un disto público y hace poco así que entonces sin más preámbulos me gustaría presentar a Andrés Vázquez del equipo de open knowledge foundation quien lidera CICAN y quien va a liderar ese taller sobre la herramienta Andrés muchísimas gracias muchas gracias por esa presentación Julia y el nombre de la open knowledge foundation es un gusto estar aquí voy a compartir la pantalla me presento rápidamente como Julia dijo soy Andrés Vázquez soy desarrollador de software de la open knowledge foundation soy también activista cívico hago algunas cosas con periodistas y gobiernos y otras organizaciones locales pero mi actividad principal es ser miembro desarrollador y trabajar en proyectos de la open knowledge foundation les cuento muy rápidamente qué es la open knowledge foundation es una organización fundada en 2004 el año que viene cumplimos 20 años y la actividad desde el principio fue trabajar por la apertura del conocimiento y los datos cuando en aquellos momentos recién la apertura de datos estaba empezando a ser algo que los gobiernos tenían en cuenta a lo largo de estos 20 años hemos desarrollado una comunidad muy grande, hay capítulos de la Open Knowledge en muchos países hay capítulos muy grandes como lo de Brasil y Alemania que tienen vida propia y hacen muchísimo trabajo estamos muy contentos de ser de conducir esta red desde hace tantos años ¿Qué hacemos en la Open Knowledge Foundation? Brevemente proveemos asesoramiento, servicio tecnológico, tenemos muchas capacidades tecnológicas para dar servicios comerciales a gobiernos y organizaciones que desean trabajar con datos, publicar datos, abrir portales y cualquier tarea relacionada con con la transparencia y con la y con la apertura de datos Algunas cosas que hacemos ahora mismo tenemos un proyecto que se llama Flixers Data que permite a la gente validar, limpiar y procesar datos, es una herramienta súper interesante trabajamos con SICAM que es de lo que vamos a hablar hoy que ya lo voy a contar en más detalle pero es el portal de datos abiertos más usado en el mundo hoy por gobiernos y organizaciones tenemos tareas en el área legal trabajamos en la definición de estándares escribimos manuales damos capacitaciones aquí por ejemplo arriba ven el icono del Global Open Data Index hace algunos años conducimos una experiencia global de hacer una medición de todos los datos abiertos de los países del mundo y durante algunos años con un esfuerzo colaborativo en todo el planeta hicimos un índice global de datos abiertos fue una experiencia súper interesante para nuestra organización como les decía tenemos mucho trabajo de comunidad organizamos todos los años el Open Data Day donde financiamos que gente en todo el mundo haga pequeños eventos de apertura de datos tenemos la escuela de datos que se dedica a dar capacitaciones personalizadas para gobiernos organizaciones empresas para los que necesiten trabajar con datos los voy a invitar a los que estén en el mundo de los datos abiertos que se agreguen tenemos un directorio global de personas vinculadas a los datos abiertos mantenemos una lista de personas para que el que necesite lo que fuera relacionado a datos abiertos tenga un directorio donde buscar tenemos un directorio de repositorios de proyectos también todos los años colaboramos con la conferencia anual la CSB Conf que tuvo hace poquito una edición en Argentina de donde yo soy muy interesante eso es a nivel general lo que la Open Knowledge Foundation es y lo que hace vamos directamente con el tema que nos trae hoy que es ICAN es de las tecnologías que nosotros manejamos es la más conocida y la más difundida para describirlo de forma general podemos decir que es un Data Management System es un sistema para la gestión y publicación de datos que muchos gobiernos del mundo y organizaciones y gobiernos locales y demás usan hoy mismo para para publicar datos es de código abierto es software libre es impulsado por la comunidad hay empresas que se dedican a dar servicios sobre ICANN nuestra organización también se dedica a dar servicios sobre ICANN pero lo más importante es que es software libre y que hay una comunidad detrás hay dos reuniones semanales donde gente de todo el mundo se reúne a ver qué hay para resolver a discutir cómo se continúa la tecnología yo diría que ICANN es un software libre con una comunidad muy fuerte por detrás y una de las razones del éxito de ICANN es que es súper extensible no es un producto enlatado que uno instala y ya está y no puede cambiar nada sino que muy por el contrario está pensado para ser extensible y los usuarios de ICANN yo trabajo en un proyecto con Naciones Unidas en la que implementamos un portal y la posibilidad que nos da que sea extensible nos permite modificar casi cualquier cosa ya voy a mostrar algunos ejemplos si uno ve diferentes instancias de ICANN casi uno que no se da cuenta que es ICANN porque justamente es muy fácil de modificar y para desarrolladores y demás tiene un API súper completa y también extensible que vamos a a ver un poco más adelante con algunos detalles como bien dijo Julia estamos muy contentos porque hace muy poco la Digital Public Good Alliances aprobó nuestra solicitud y nos agregó como un bien digital público global lo que para nosotros es muy importante y lo que destaca el valor que tiene este proyecto ICANN hay una página ustedes me preguntan ¿quién usa ICANN? bueno hay una página que se dedica a conectándose a través del API de ICANN y buscando hace una lista lo tengo por aquí datashave.info mapea alrededor de 500 instancias de ICANN funcionando en el mundo hoy y que les permite ver qué gobiernos las usan qué organizaciones las usan si quieren ver ejemplos de ICANN datashave.info les va a mostrar esta lista extensísima y variada de instancias de ICANN ¿qué hace ICANN? como software en general está pensado para que se puedan publicar datos y que sea muy fácil por los usuarios de buscar y encontrar datos dentro tiene capacidades para categorización para etiquetado para buscar por formatos por licencias por organizaciones internas vamos a ir entrando poco a poco dentro de esto pero un portal hecho en ICANN es en general por más datos que tenga cargado es un sitio orientado para simplificar la búsqueda de datos está centrado en eso y eso es algo que funciona muy bien una vez encontró los datos permite a los editores disponer de previsualizaciones y hay una exploración de datos integrados que permite muchas veces sin bajarse un dataset encontrar uno lo que está buscando eso como concepto muy general es lo que nos permite ICANN ah estoy ahí está me gustaría rápidamente mostrarles tres ejemplos uno es es relevante porque es conocido el portal de datos abierto de Estados Unidos catalog.data.gov que justamente ahora presentando en vivo está tiene más de 250.000 datasets lo interesante de este portal es que no hay una persona ni un equipo trabajando para subir los datos de manera centralizada sino que este portal de datos está conectado a más de mil sitios internos de gobiernos locales y de y de y de gobiernos de Estados en Estados Unidos que ya publican datos y lo único que hace este portal es capturar esa información con una ramita interna que ya les voy a mostrar que les permite conectarse y sincronizar a diario o semanalmente nuevos datasets entonces gestionar un portal de datos no es simplemente subir datos todos los días sino es muy potente la capacidad de integrarse y conectarse a a otros sistemas informáticos y no solamente gobiernos importantes como el de Estados Unidos sino la administración de los puertos de Barcelona por ejemplo fíjense que estéticamente ustedes no lo van a reconocer pero este es un portal de datos abierto hecho con SICAN lo voy a pasar a español acá tengo mis categorías tengo mi buscador fíjense que se nota cierto parecido pero es distinto algo que pueden hacer siempre con un portal de datos abiertos hecho en SICAN es con la URL del API ver algunos detalles internos de cómo está conformado fíjense yo acá puedo ver qué versión de SICAN está usando cuál es la URL principal cuáles son las extensiones ya vamos a ver en detalle con el de Estados Unidos puedo hacer lo mismo esto es lo que usa Datashave para para mostrar detalles internos de todos acá tengo qué versión está usando el gobierno de Estados Unidos qué extensiones fíjense que usa más que el otro tengo en el API la función PackageSearch para que ya veamos un poquito más adelante acá tengo los 255 mil 250 y más de 252 mil dataset está paginado puedo ver todo puedo ver las etiquetas puedo ver las categorías puedo ver las organizaciones internas el API es súper potente si son desarrolladores y quieren interconectar ZICAN con lo que sea o extenderlo o lo que fuera es posible creo que el secreto del éxito de ZICAN está justamente en eso y hay en esta charla vamos a hablar de detalles de tres potenciales usuarios uno son los usuarios de los datos las personas que están buscando que pueden no ser programadores que buscan un dataset porque quieren saber algo de su gobierno por otro lado están los editores que son los que dan de alta el portal suben los datos o republican datos de otros sitios y el tercer tipo de usuario que es el que por ahí nos va a interesar un poco más hoy son los desarrolladores de software que tienen un API con la cual pueden conectarse para leer datos pueden conectarse para escribir datos hay portales en los que hay usuarios desarrolladores que automatizan procesos de publicación de datos esto simplifica un montón el trabajo de datos con ZICAN no es todo manual para tener miles de datos uno simplemente puede desarrollar algo que publica automáticamente y es suficiente esto simplemente es una imagen como les mostré recién de un portal estándar en la página del buscador ya vamos a ver que son las organizaciones y las etiquetas tenemos una lista de buscador tenemos una ficha en los dataset con la lista de los recursos internos con los datos para descargar para mirar para explorar vamos a ir viendo eso este es el explorador de datos que permite hacer filtros si hay datos localizables se puede llegar a hacer un mapa se pueden hacer algunos gráficos o sea el usuario sin bajarse el dataset inicialmente tiene provisto por ZICAN algunas herramientas que le van a permitir jugar un poco con los datos antes esto pensando en gente que no es o no es analista de datos avanzados lo que fuera hay toda una capacidad de ZICAN de permitirle a los usuarios comunes de datos jugar y si instalan algunas extensiones de las que ya vamos a hablar uno puede como desarrollador externo ampliar las capacidades que tiene ZICAN para por ejemplo hacer un visualizador de mapas que ZICAN que ZICAN nativamente no trae con capacidades avanzadas como este que vemos acá pero hay extensiones de ZICAN que permite hacer eso esa extensibilidad de ZICAN creo que es la que le da el mayor poder ya vamos a llegar a hablar de eso esto que vimos recién es en cuanto a los usuarios de los datos que pueden hacer pueden buscar pueden ver la ficha pueden descargar los datos pueden explorar los datos y según la instancia de ZICAN que estén usando pueden ver mapas y pueden hacer muchas otras cosas en cuanto a los editores me refiero a los gobiernos las organizaciones las empresas que publican datos voy a ir abriendo porque ya vamos a ver el link en un rato para agregarle un poco de dinamismo a esta conversación levanté una instancia de Docker con ZICAN en mi trabajo del día a día yo uso una versión anterior de ZICAN estoy en el proceso de migración pero me puse a probar y funcionaba bien tengo una instancia acá en vivo corriendo con todos los peligros que eso tiene pero me parece importante inicié una instancia de ZICAN 2.10 localmente para también mostrar subidos data set reorganización ya vamos a hablar de qué son pero como esto es un poco para mostrarle cómo es la mirada del editor de la persona que trabaja con los datos tiene siempre la posibilidad de editar y agregar un montón de datos en ZICAN en ZICAN se le llama data set al conjunto de datos no a los archivos específicos dentro de un data set tenemos lo que se llaman recursos este data set tiene dos recursos que yo también puedo entrar a editar puedo cambiar el archivo que subí esto es todo en cuanto a la administración manual de cómo modificar o agregar data set el administrador de ZICAN también puede crear lo que se llaman organizaciones ZICAN le da mucha importancia a que el proceso de autorización de quien publica y quien no publica datos esté bien gestionado por lo cual puede delegar en organizaciones los permisos para subir data set dentro de esa organización hay un ejemplo que siempre me llamó mucho la atención y es que es tan poderoso de todas las organizaciones que el gobierno de Uruguay hace algunos años le permitió a una ONG que no era parte del gobierno que se llama Daturuguay subir datos directamente al portal oficial nacional y para eso simplemente creó una organización esa organización administraba sus propios usuarios entonces se dio una conjunción súper interesante dentro de ZICAN en donde había un portal nacional con datos oficiales pero como había una ONG en la que el gobierno confiaba y que trabajaba muy bien con datos directamente le cedieron acceso parcial a esa instancia de ZICAN y yo diría que comunitariamente las otras organizaciones del estado y esta ONG podían subir Dataset para ZICAN es importante todo el proceso de verificación y administración interna entonces los administradores pueden validar lo que los usuarios suben y esos permisos se pueden delegar a través de organizaciones y eso es bastante natural para ZICAN esto que se ve en pantalla es lo que les mostré recién es la ficha de edición de un Dataset cuando es manual se usa muchísimo la administración manual pero también se usa muchísimo la automatización de subida de datos porque si un gobierno quiere publicar y mantener actualizado 10, 50, 100 Dataset de algún ministerio o de alguna secretaría o de lo que fuera se usa mucho la automatización ya vamos a ver cómo un administrador también puede publicar o despublicar masivamente Dataset puede autorizar o desautorizar usuarios el administrador general de una instancia ZICAN tiene mucho poder y en general todo lo necesario para la administración del día a día ya está incluido de todas formas esto se puede extender y se puede modificar esto que ven aquí es algo que se usa mucho en el gobierno de Estados Unidos y que se usa mucho en muchísimos lugares esto es una extensión de ZICAN ya vamos a ver qué otras extensiones hay pero una de las más usadas es la extensión de harvesting de cosecha que es la extensión que le permite a ZICAN consumir automática y periódicamente datos desde otros orígenes que puede ser otro origen otras instancias de ZICAN les doy otro ejemplo el portal de datos de Argentina datos.gob.ar tiene una administración propia de datos pero delegó en los ministerios a cada uno le pidió que creara un portal de datos y lo que hace es mantenerse todos los portales de datos de los ministerios son con ZICAN el portal de datos nacional ZICAN y con la extensión de harvesting se conectan directamente a cada una de esas instancias y fíjense que no hace falta tener muchos permisos en general ningún permiso porque los datos son abiertos y el API de ZICAN ya permite consumir ustedes podrían tranquilamente consumir todos los datos de un portal hecho en ZICAN y mostrarlos de otra forma hacer otra versión es súper abierto todo eso y esta extensión de harvesting que también es software libre que también tiene una comunidad y que también se usa mucho te permite mantenerte conectado a orígenes de datos de muchos tipos y si necesitas hacer una conexión especial con algún sistema particular podés hacer tu propia extensión que reimplemente los métodos de la extensión de harvesting y a mí me tocó hace dos años hacer una usando la extensión de harvesting programar la extracción de datos de un sistema informático que tenía un API instalar ZICAN la extensión de harvesting y dentro de una extensión nueva usando todas las herramientas de harvesting que propone tres etapas de procesamiento periódico de datos externos no es tan difícil escribir un extractor de datos de lo que fuera y lo ideal es compartirlo porque si es un sistema de uso común posiblemente a otras personas les pueda servir en cuanto a desarrolladores que es la audiencia de la que yo formo parte yo soy desarrollador y hago me ha tocado hacer varias veces extensiones ZICAN para mí el API es fundamental me ha tocado hacer muchas veces scripts que hagan cosas que calculen que procesen que analicen datos de portales y demás el API de ZICAN es muy completa y si te parece que se le puede agregar más cosas cada uno puede hacer su propia extensión hago un breve paréntesis acá si ustedes van a implementar ZICAN y vendérselo a una organización lo primero que van a hacer siempre es crear una extensión para personalizar la interfaz gráfica para el cliente y en esa extensión uno puede hacer todas las cosas que el cliente requiera de vuelta ZICAN no es un enlatado es un software que trata de mantener un núcleo seguro eficiente pero súper extensible entonces ustedes van a poder implementar modificar la interfaz gráfica a su gusto como medida principal pero también van a poder extender cualquier cosa no solamente el núcleo de ZICAN sino de las extensiones el API de ZICAN para mí es muy potente la estructura de los datos una de las cosas que piden mucho de los clientes es guardar más metadatos acerca de los datasets acerca de las organizaciones acerca de los recursos que son los archivos de datos dentro de cada dataset el esquema de datos básico está definido en el núcleo de ZICAN pero eso se puede extender y se puede modificar libremente es muy común que una instancia de ZICAN agregue 5 o 10 metadatos para dataset para las organizaciones para todo eso se puede hacer a nivel muy básico con ZICAN crudo pero a nivel muy potente con una extensión que se llama ZICAN skimming que te permite modificar agregar campos modificar campos es muy potente te permite agregar definir a vos los validadores para estos nuevos campos o modificar los validadores para campos que ya existen se puede hacer prácticamente cualquier cosa con ZICAN ahí está me parece a mi su poder todo es extendible en ZICAN desde la interfaz gráfica hasta las APIs hasta el el esquema de los datos todo lo que tiene ZICAN se puede extender la gente que hace el núcleo de ZICAN yo cada tanto contribuyo no soy programador del núcleo pero en nuestra fundación tenemos varias personas que trabajan en ese desarrollo cada vez que se hace una nueva funcionalidad se abre algún punto de extensión para que cualquiera pueda modificar o mejorar lo que el núcleo tiene como se trata de mantener ese núcleo pequeño hay extensiones de uso común que ahora vamos a ver y que los problemas comunes que uno se enfrenta en ZICAN en general ya están resueltos a través de alguna extensión eso nos permite mantener un núcleo pequeño y eso es una muy buena idea la comunidad la comunidad de desarrollo de ZICAN es muy grande si ustedes googlean problemas con ZICAN van a encontrar que hay comunidad debatiendo en muchos lugares sobre ZICAN así que para mí eso tiene un gran valor no es un software que no usa nadie un software que usa mucha gente en todo el mundo como dijimos hace un rato ZICAN es software libre y yo creo que eso también es uno de los motivos por los cuales es un software muy usado y muy poderoso es completamente libre no tiene restricciones de ningún tipo hay una comunidad hay una lista de correo hay un blog como les dije dos veces por semana hay reuniones de desarrolladores donde se debaten los nuevos issues donde se debaten los pull requests es muy abierto si les gusta la comunidad tecnológica una comunidad de la que ser parte si lo usan es la de es la de ZICAN como lo nombré recién hay un grupo de extensiones que son las que resuelven problemas comunes y las que más se usan una de las más usadas es la Skimming que es la primera que ven en pantalla eso le permite modificar los datos que tiene cada tabla la tabla se pueden cambiar cosas en relación a las organizaciones los usuarios los datos los recursos y a todas las entidades que tiene ZICAN internamente es muy usada hay que tener cuidado cuando uno modifica esquemas de datos pero ZICAN internamente lo maneja de una forma que es fácil y es modificable y es menos peligroso de lo que parece cuando uno lo cuenta otra extensión muy usada es la de Harvesting de las que le comenté el gobierno de Estados Unidos que tiene más de 200.000 usa intensivamente esto y con esto resuelve todos sus problemas se imaginarán que un gobierno del tamaño de Estados Unidos tiene que conectarse con ciudades de todos Estados Unidos son más de mil y cada uno tiene su mundo y su sistema informático todo se resolvió a través del Harvesting y eso es habla muy bien de esta extensión otra que se usa mucho hablamos de estándares hace un rato DICAT es un para los que conocen de web semántica lo habrán escuchado nombrar DICAT es un vocabulario RDF si ustedes quieren que lo que publican esté indexado de tal forma por ejemplo Google tiene un un motor que lee estas etiquetas de y y estos datos en este formato se usa mucho es un es un estándar alto de datos abiertos tiene cierta complejidad pero que si lo quieren implementar ya pueden exponer un montón de datos en este formato en su portal simplemente instalando esta extensión hay una otra extensión más muy común y muy interesante que es la extensión para datos espaciales esto es muy interesante porque le va a permitir mostrar mapas van a la gente en vez de buscar dataset escribiendo textos va a poder buscar dataset en un mapa yo quiero datos de esta ciudad entonces la busco en el mapa van a poder mostrar mapas buscar por mapas todo lo que sea capacidades de datos geoespaciales se lo da esta extensión es una extensión súper compleja pero muy poderosa y y muy útil y los mapas siempre son una forma muy interesante de de mostrar datos otra extensión muy común y muy usada es la la de la que permite la S3 file store esta extensión permite cada vez que un editor o un administrador sube un dataset a mano este de manera predeterminada queda guardado en el disco duro local donde está corriendo la aplicación muchas veces esto no es lo ideal así que ya hay una extensión aquí que directamente sube los archivos a S3 para los que usen Amazon frecuentemente conocen el servicio es un servicio de almacenamiento de archivos en la nube es muy interesante y muy poderoso directamente cuando después cuando el usuario descarga quieran descargar los recursos lo descargan directamente de S3 esto le va a permitir si quieren hacer una aplicación escalable tener en la nube los archivos es fundamental así que estos son algunos ejemplos de extensiones y lo que quiero mostrar con esto es que SICAN es un núcleo pequeño y eficiente pero los problemas comunes ya están resueltos todas estas extensiones que le pasé con software libre la comunidad que maneja el núcleo de SICAN también atiende requerimientos en la mayoría de estas hay algunas extensiones que son gestionadas por empresas privadas pero también en un formato abierto también escuchando a la comunidad algunas empresas que necesitan algo con respecto a extender SICAN muchas abren directamente extensiones lo que les permite tener otros usuarios mirando lo que hacen y contribuyendo y mejorándolo todo en SICAN es súper comunitario esto que les pasé son algunos ejemplos hay decenas de extensiones de SICAN y estas son las que seguramente pueden llegar a necesitar si van a instalar alguna instancia de SICAN Andrés y antes de pasarnos para las librerías quería empezar a hacer algunas preguntas porque tenemos muchísimas en el chat bueno perfecto mil gracias entonces la primera es de Gabriela Garay de Honduras ella tiene interés en crear o participar de un capítulo en Honduras quería saber si ya existe y dejo tu cogeo y voy a dejar que responda pero también quiero compartir que al final de este taller vamos a enviar a todos un survey de de feedback pero en este survey va a tener la posibilidad de que ustedes compartan sus dados de contacto para que compartamos esto con Andrés y con Open Knowledge Foundation por si acaso quieren trabajar con ellos entonces eso va a tener el espacio pero también vamos a enviar el cogeo de Gabriela a Andrés y dejo que Andrés responda sí muchas gracias Julia Gabriela creo que ahora mismo no hay un capítulo en Honduras pero eso es algo dinámico me gustaría mucho que me mandes un correo porque yo te puedo poner en contacto con la responsable de nuestra red de capítulos en el mundo siempre estamos muy interesados en que se abran nuevos capítulos y que los capítulos conversen entre ellos de hecho hay reuniones anuales donde también a veces viajan y se juntan me gustaría que me mandes un correo así puedo o bien contarte si no hay ninguno y ayudarlos para que creen uno y si existe uno para que te sumes y participes de las actividades que estén haciendo mil gracias Andrés y Sergio Santa María de Argentina tiene una consulta quiere saber si SICAN utiliza un tipo de identificador persistente para los data sets SICAN genera automáticamente un ID único cada vez que se crea un nuevo data set persiste en la base de datos y no es modificable por supuesto que uno puede ir a la base de datos y romper eso pero hay un identificador único que es un código hexadecimal largo que no es modificable y que se usa como referencia internamente para todas las conexiones del data set y si eso vendría a ser un ID persistente para cada data set que no cambia se usa hay una especie de alias que es un slug del nombre que se puede usar pero la referencia importante a nivel de base de datos es un ID persistente único para cada data set no es único a nivel global es único a nivel de la instancia de SICAN que está manejando Humberto Pereira quiere saber si si SICAN permite graf filtros de descargas como fechas de interés o otras características TICAN permite filtrar búsquedas no sé si entiendo bien lo de filtros de descargas cuando uno va a descargar un data set lo descarga completo si bien uno si tiene abierta una vista de exploración puede filtrar que yo recuerde no se puede descargar esa vista filtrada si no se puede ver online pero en caso que no exista seguramente hay una forma de hacer una extensión para que eso sea posible creo que no se puede Mauricio de nuevo Mauricio tiene muchísimas preguntas está súper interesada en SICAN el pregunta es si esa posibilidad de una organización administrar sus propios usuarios está disponible a partir de cuál versión de SICAN a ver quizás quizás me equivoco históricamente los usuarios los super los los usuarios los estoy pensando en una traducción los usuarios administradores con todo el poder en SICAN pueden activar pueden desactivar usuarios asignarlos como miembros de organización y dentro de la organización agregarlos en tres niveles miembro común miembro editor o super usuario de desorganización eso está desde que yo recuerdo si uno es super usuario puede gestionar los usuarios de una organización libremente en esos tres niveles y no sé desde qué versión pero siempre por lo menos desde la 2.8 supongo que es cuando yo empecé a usar más SICAN ahora estamos en la 2.10 pero creo que es algo que estuvo siempre perfecto y la verdad creo que Mauricio ya utiliza SICAN porque su próxima pregunta es si es posible definir la visibilidad para ser pública por padrón porque algunos de los usuarios de SICAN de la versión que él utiliza olviden de ese detalle y publican un conjunto de datos de manera privada no estoy seguro de la interpretación de como padrón pero me imagino que se refería a hacerlo masivamente si uno se olvida de dejarlo como público no va a estar visible y si hay una opción de masivamente tomar una lista de dataset y hacerlo a todos públicos al mismo tiempo si un súper usuario de SICAN puede ir a la lista de dataset y marcar 10 de la lista y hacerlos públicos a todo el mismo tiempo hay un campo que se llama visibilidad que creo que lo predeterminado es privado y si si mucha gente se olvida y después masivamente se quiere pasar a público si se puede y Daniela pregunta para las analíticas de descarga ¿se necesita algún plugin en particular? creo que esto cambió en las últimas versiones SICAN creo que hay que activar la analítica hay una extensión de SICAN que es SICAN Google Analytics que te permite directamente integrar Google Analytics y para los que usan Google Analytics puede ser una herramienta súper fácil de implementar simplemente agrega la etiqueta de Google Analytics en todas las páginas del sitio y uno directamente va a ver la analítica de Google Analytics Google Analytics no respeta mucho la privacidad de la gente así que no sé si es lo más recomendable pero es una opción otra opción es muy básica y simplemente guarda registro de visitas y descargas pero como no lo uso en el proyecto en el que estoy si lo he usado antes sé que se puede llevar un registro de eso muy básico con SICAN básico y después Google Analytics u otras extensiones podrían mejorar pero no no lo uso el día a día así que no estoy tan seguro de poder responder con más profundidad listo y Jorge Duque pregunta si necesita del permiso del PIT para hacer contacto con el gobierno para hacer un proyecto con SICAN aquí tiene dos partes de esa respuesta una parte es que SICAN fue creado y mantenido por el Open Knowledge Foundation y está en nuestro repositorio del PIT pero no no es mantenido por el PIT es 100% por el Open Knowledge Foundation pero está como código abierto entonces imagino que cualquiera que quiera utilizar SICAN con un gobierno o por sí se puede hacerlo ¿sí Andrés? Sí hay inclusive hay instancias nosotros en Argentina en 2015 si no me equivoco hubo un problema y el portal de datos que teníamos desapareció y gente de la comunidad tomó el código de SICAN creó otro repositorio tomó los datos que las organizaciones sin fines de lucro tenían hizo su propio portal después el gobierno argentino volvió a recrear su portal no hace falta hacer un gobierno no hace falta hacer una organización personas particulares pueden usar el código subir un portal sin permiso de nadie se puede usar y es totalmente libre sí perfecto Guillermo Salazar Pérez pregunta ¿qué aplicaciones se les puede dar a esa app web para la gestión de universidades para el caso de la gestión de proyectos y más y más de más y no sé si entendí exactamente y también añade que está haciendo una excelente presentación y felicidades en promover esas herramientas muchísimas gracias por ese comentario no sé si entenderé 100% la pregunta pero hay el mundo universitario es un mundo que debería o sería muy interesante que sea más abierto porque tienen datos riquísimos sobre las sociedades en las cuales las universidades se desarrollan en cuanto a cantidad de estudiantes de exerción aprobación sería genial que el mundo de las universidades construya portales de datos abiertos yo conozco dos o tres experiencias en Argentina lamentablemente ninguna profundizó lo suficiente si estás en el ámbito universitario sería muy bueno que les cuente los beneficios de abrir portales de datos abiertos hay algunas experiencias que sé que están trabajando en el tema y todavía no están listas y que seguramente van a ser versiones muy valiosas y de ejemplo para otras universidades pero no hay mucho trabajo no hay mucho trabajo de transparencia universitaria y cualquier cosa que se haga en ese sentido para mí va a ser algo revolucionario tenemos aquí una pregunta de Mauricio Beseja es posible crear una extensión que verifique el contenido de los datos antes de permitir su envío o sea caso el recurso no siga un determinado padrón o tenga algún objeto de datos personales puede ser bloqueado si uno de los puntos de extensión de SICAN es cuando alguien sube un dataset o sea uno puede hacer una extensión de SICAN y agregar una función propia que haga validaciones del tipo de calidad de datos que sea un CSV que tenga que no tenga filas vacías que los datos que campos numéricos sean números podemos hacer las validaciones que quieran es muy difícil verificar cosas como he escuchado debates sobre la veracidad de los datos eso es muy difícil pero sí yo lo que te puedo decir es que técnicamente tu extensión puede tomar un recurso un archivo que se está subiendo vía API manual o lo que fuera y antes de subirlo y publicarlo uno puede inyectar ahí una función y hacer lo que quiera validar controlar mandar notificaciones lo que se te ocurra ese es un punto donde uno puede intervenir y hacer lo que fuera no es fácil validar algunas cosas pero algunas otras sí se pueden validar así que sí es algo que tranquilamente se puede hacer en una extensión perfecto aquí también tenemos interés en abrir capítulos en Nicaragua con Guillermo Salazar Pérez y en Bolivia con Aníbal Aguilar así que estamos ansioso eso nosotros súper contentos de tener más capítulos así que por favor Julia le puedes pasar mi correo igual está al principio de la presentación va a ser un gusto poner en contacto con nuestro equipo de network porque nos interesa mucho algunas personas nos pidiendo a compartir la grabación del evento todos nuestros eventos están en la playlist de YouTube de Código para el Acoyo en el BIT así que ese evento estuviera ahí comparto con todos ustedes tenemos mucho más preguntas pero sé que también tenemos mucho más contenido a presentar así que paremos por ahora y te dejo continuar Andrés mil gracias bueno gracias a ti Julia es un gusto conversar con atender estas preguntas con respecto a la parte técnica de Zika Zika es una aplicación Python principalmente con Javascript en cuanto a a cómo está desarrollada algunas algunas librerías muy importantes que forman parte del núcleo de Zika son Spuel Alchemy nosotros trabajamos con base de datos Postgres usamos Flask como framework de fondo esto está cambiando antes se usaba Pylons hace algunos años y gradualmente se está migrando yo creo que ya se terminó y es completamente una aplicación Flask para el templating y la renderización de datos al público usamos Jinja 2 estas tres son librerías Python muy usadas dentro del núcleo de Zika así que si las conocen suma puntos para estar más cerca de sentirse cómodo desarrollando o el núcleo o extensiones de Zika internamente estas estas son entidades que el sistema internamente maneja algunas ya las nombramos me gustaría hacer un poco más de de hincapié en esto tenemos usuarios grupos organizaciones las organizaciones vendría a ser un tipo de grupo los grupos permiten conectar usuarios y y datasets esto para los que hayan hecho sistema informático el tema de manejo de usuarios es es algo habitual y común todos los datasets en general uno puede cambiar todo en Zika pero en general un dataset debe pertenecer a una organización y por lo tanto los usuarios que tienen permisos en esa organización según el nivel de permisos podrán ver modificar borrar o lo que fuera los datasets un dataset es el elemento principal de un portal de datos abierto nosotros llamamos dataset a un conjunto de metadatos que describen los recursos que hay adentro dataset es un conjunto de recursos un recurso es un archivo CSV un archivo de Excel un archivo PDF un archivo de texto cualquier tipo de archivo puede ser un recurso nosotros guardamos metadatos acerca del recurso además del archivo y un grupo de recursos es un dataset que es administrado por uno o más usuarios y que pertenece a una más organizaciones o grupos a su vez no lo nombre pero ahí a la derecha ven que dice data store Chican tiene algo muy potente que es cuando el recurso es de por ejemplo el tipo CSV o Excel que son datos que se pueden manipular Chican te permite tener un conector que mueve esos datos a una tabla de base de datos común y que te permite hacer lo que vimos hace un rato filtrar ordenar lo que fuera entonces los recursos no solamente tienen que ser archivos estáticos sino que dentro de Chican se los puede explorar se los puede manipular se los puede consumir vía API también todo eso es a través del data store y además estos recursos se pueden visualizar en forma de tabla predeterminado pero vimos también hace un rato que se podría ver como mapa y uno puede jugar y hacer extensiones que hagan más cosas con los datos en vivo adentro del portal esto en cuanto a las entidades en cuanto a las extensiones ser desarrollador de Chican es básicamente saber desarrollar extensiones porque como dije hace un rato cualquier cliente que quiere usar Chican lo primero que te va a pedir es bueno poneme mi logo cámbiame este color cámbiame este otro lo primero que uno tiene que hacer cuando implementa una instancia de Chican es arriba de todo que dice templates las extensiones de Chican te permiten modificar extendiendo de manera muy fácil los archivos HTML que visualizan la lista del buscador la ficha de un dataset la ficha de un recurso la ficha de una organización todo el contenido de Chican está escrito con templates Jinja que tienen bloques y que se pueden extender uno puede agregar los blueprints de Flash yo vengo del mundo Django nosotros le decimos vistas las urls que tiene un sitio se pueden extender se pueden agregar uno puede tener las que están modificando los templates pero puede agregar nuevas urls que hagan nuevas cosas así que hay una interfaz internamente que te permite modificar o extender lo que estos blueprints hacen en cuanto a la capa lógica del negocio también tenemos interfaces para entender extender las autorizaciones esto es muy potente uno podría sobreescribir o reemplazar o extender la función que autoriza que un usuario descargue o no descargue un dataset si el SICAN es visible se puede descargar pero a mí me tocó trabajar en proyectos en donde esta descarga depende de otros factores bueno yo puedo extender la función esa o la función que cree un dataset o la función que fuera todas las acciones internas de SICAN tienen una función de autorización y siempre se puede sobreescribir extender y trabajar todas las partes de SICAN tienen una interfaz que les permite sobreescribir modificar extender tocar una libertad super interesante simplemente para que se vea más o menos cómo se ve el código de una de un plugin de una extensión de una extensión puede traer más de un plugin cómo se ve un plugin cada plugin define qué interfaces quiere implementar un plugin una extensión de SICAN puede simplemente cambiar la interfaz gráfica cambiar el color de fondo el logo y nada más entonces va a implementar solamente las interfaces que se necesitan para eso o puede ser una extensión que modifique un montón de cosas en ese caso va a implementar muchas otras interfaces toda esa libertad la tiene el desarrollador de extensiones me gustaría que veamos esto para que veamos cómo se ve SICAN desde afuera en una infraestructura genérica les quiero mostrar un caso específico porque esto genérico siempre se ve bien pero después en la práctica las cosas cambian según a dónde uno esté desplegando las aplicaciones como cualquier aplicación web esperamos que haya un web server atendiendo las solicitudes de los clientes y en el caso de SICAN tenemos la aplicación principal ahí está marcado el data store que es el lugar a donde van a parar los datos que tengan la posibilidad de ser guardados de esa forma los datos que tengan forma de tablet y demás el file store que les mostré hace un rato que había una extensión para mandarlo a S3 esa extensión se usa mucho porque es mucho mejor tener los datos en algún lugar así que en el disco duro donde corre la aplicación que en muchos casos no es lo que funciona por eso lo que se llama file store por eso la extensión se llama S3 file store las extensiones trabajan en conjunto es lo que está a la derecha a la aplicación de SICAN para extender y para interferir y para modificar todo lo que necesitan modificar es normal tener muchas extensiones es lo que les mostré hace un rato aquí estas son las extensiones que está usando el puerto de Barcelona usa el data pusher para poner los datos en el data store no sé si esto se ve bien lo voy a agrandar tiene vistas para recursos que son predeterminadas tiene capacidades para extender el lenguaje y tiene gráficos en C3 no conozco esa extensión pero siempre uno puede ver por detrás qué extensiones usa los datos se guardan a través de SQL Alchemy en base de datos Postgres esto es muy importante como les mencioné al principio las capacidades de búsqueda de SICAN son muy buenas y para eso se usa Solr Apache Solr que es el motor de búsqueda de texto interno es una parte clave de SICAN y además tiene usa una instancia Redis que creo que se puede cambiar para la predeterminada Redis para manejar colas internas de trabajo así que esta es la estructura muy genérica de cómo una aplicación SICAN está desplegada en la infraestructura que ustedes quieran ya les voy a mostrar un ejemplo antes del ejemplo les muestro algunas configuraciones recomendadas para que puedan ejecutar ustedes SICAN la que yo estoy primero una de las críticas a SICAN y es algo en lo que se trabaja mucho y se ha mejorado muchísimo es que la gente que implementa SICAN a lo largo de los años siempre la crítica fue que no era tan fácil de implementar tenés que tener Apache Solar Redis manejar una aplicación Python la base de datos Cogre bueno todo eso no es tan fácil de desplegar entonces hay mucho trabajo de SICAN para mejorar y documentar esos procesos pero si ustedes ahora mismo quisieran correr SICAN volvemos para atrás que me pase pueden ir al repositorio SICAN Docker que es lo que yo les mostré y yo ayer sin haberlo usado nunca porque yo vengo de una versión anterior donde usaba algo muy parecido pero en la versión anterior hice el Docker Compose App directamente del repositorio y salió andando así que si ustedes quieren tener una primera experiencia de SICAN y nunca la tuvieron la primera la más fácil de todas es usar este SICAN Docker que es un repositorio en donde se trata de que la manera más fácil posible puedan correr localmente la aplicación SICAN con la base de datos con Apache Solar con Redis y pueden tener localmente corriendo la aplicación si ustedes quieren dar algunos pasos más adelante hay dos metodologías más una es instalación desde código puro está más orientado a Linux y Mac que son los entornos en general más fáciles para hacer estas cosas y está bueno si ya son desarrolladores y quieren tocar el núcleo lo que fuera es una forma compleja de instalar pero muy buena para desarrollar si quieren trabajar con el desarrollo de extensiones hay un método que es parecido es una mezcla de los dos anteriores ustedes pueden tener instalar como código algunas cosas y usar algunos servicios dockerizados como Apache Solar Ready pueden tener un componente de código y un componente dockerizado esto funciona muy bien también orientado al Linux y Mac porque es donde es más fácil de hacer en donde pueden comenzar a desarrollar extensiones de hecho hay una función de SICAN que te permite tirar un comando y crear el esqueleto de una extensión básica eso es súper útil porque se ahorran un montón de caminos recorrer esto en cuanto a cómo configurarlo el ejemplo que quiero mostrar a continuación es de una instalación real porque en el gráfico genérico sabemos qué componentes hay pero quiero mostrarles una infraestructura real hecha en Amazon que es una de las nubes más usadas para desplegar aplicaciones tiene algunos defectos de esta infraestructura pero quería mostrarlo así cruda como es porque esto nos permite ver cosas que pasan y qué cosas se pueden mejorar en esta en esta aplicación sigan corriendo en Amazon para los que conocen Amazon seguramente conocen a todo esto tiene un balanceador de carga por encima de todo recibiendo los pedidos inmediatamente después tiene un firewall porque este cliente necesita tener un firewall no es tan común pero Amazon ya tiene un servicio de firewall que se puede configurar y puede medir un montón de cosas antes de aceptar o no un pedido desde afuera arriba a la derecha van a ver que dice S3 Bucket esta instalación de Zika no usa la extensión S3 File Store para que automáticamente todos los archivos vayan vayan allá la base de datos Postgres se gestiona a través de RDS que es el servicio de Amazon para base de datos el núcleo principal de la aplicación corre a través del servicio SS que son los Elastic Container Services que nosotros en esa aplicación corríamos dentro de este contenedor principal pican un antivirus que es una cosa especial que se hizo para este cliente Redis y Apache Solar si se fijan si yo quisiera hacer una aplicación autoescalable esta infraestructura no me terminaría de resolver el problema porque lo que se permite Amazon en su servicio de Elastic Container Services es crecer y para crecer yo necesitaría sacar Solar y Redis afuera de este contenedor eso lo muestro porque a veces en general las instancias de Zika podrían no necesitar ser escalables pero cuando lo necesitan pensar en Google y pensar mejor esto es algo importante también se ve ahí que hay un data pusher que es una herramienta no es la única pero es una que se usa para procesar todos los recursos cuando se suben para dejarlos disponibles y explorables y visualizables adentro de la ficha de los recursos otra cosa interesante de este ejemplo de infraestructura es que usamos SR que es el Elastic Container Registry que nos permite como si fuera un Docker Hub internamente registrar imágenes nosotros acá tenemos la imagen de la aplicación Zika la imagen del antivirus la imagen de Apache Solar la imagen de Radio y todo eso lo compilamos como imágenes Docker y después desplegarle espacios o sea usamos el registro de Amazon para compilar nuestras imágenes y actualizarlas cuando algo falta y eso usamos el Amazon Code Pipeline que detecta cada vez que cambia algo en la rama tal se despliega al entorno de pruebas se pide al entorno de producción toda la gestión de claves se hace con el Amazon Secret Manager y en lugar de GitHub en este proyecto se usa Amazon Code Comics o sea lo que les quiero mostrar es que toda una aplicación Zika se puede desplegar con si algunos fans de la nube y les gusta aprovechar todos estos servicios Amazon Google Cloud Azure tienen todos los servicios necesarios para desplegar cómodamente una una aplicación Zika esto no es súper fácil tiene cierta complejidad pero dentro de de lo que cuando uno piensa en aplicaciones web modernas piensa en 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 entornos como este Zika puede ir a la nube si uno sabe de nube puede ir fácilmente a la nube Zika es mucho más grande que lo que lo que vimos por eso tenemos una página de documentación genial súper completa y que se mantiene muy bien actualizada docs.zika.org es una página donde está la documentación pero como les dije hay una comunidad si googlean problemas con Zika seguramente van a encontrar algo y hay una lista de correo donde mucha gente manda preguntas y la comunidad ayuda a la comunidad y si se animan un poquito más y quieren empezar a tocar Zika hay dos reuniones semanales de desarrolladores las reuniones son en inglés pero es la única limitación y si no me pueden escribir por correo si los puedo ayudar en algo si la fundación podemos ayudar en algo para nosotros siempre va a ser un gusto quería cerrar diciendo dos o tres cositas de de lo que hacemos de la fundación somos somos una organización sin fines de lucro pero necesitamos mantenernos así que damos servicios comerciales tecnológicos en cualquier parte del trabajo con datos pero específicamente con Zika nos escriben frecuentemente gobiernos organizaciones que están interesados en desplegar instancias de Zika nosotros hacemos servicio en cuanto al manejo de datos desde cosas básicas capacitaciones hasta dar de alta instancia de Zika podemos hacerlo en la infraestructura de los gobiernos podemos hacerlo en la nube podemos hacernos cargos nosotros como organización de la infraestructura cualquier cosa que un gobierno organización o una empresa necesite para desplegar un portal de datos o para trabajar con datos o para capacitar equipos de datos a nosotros desde la Open Learning Foundation nos interesa mucho también poder financiarnos haciendo lo que nosotros sabemos hacer y lo que nos gusta hacer ahí está mi correo electrónico espero que haya sido interesante no sé Julia si quedaron algunas preguntas por ahí dando vuelta tenemos muchísimas André y creo que tu cogeo va a estar imposible mañana bueno pero bueno buenas noticias de eso ¿no? sí sí por supuesto aquí tenemos dos preguntas de si es posible desplegar SICAN sobre GCP en lugar de S3 si hay algo Google se llama Google Storage si no sé si hay una extensión hubo en un momento una que trabajaba con eso pero tomando el código de la S3 File Storage hacer una una extensión que se llama que se llama SICANX Google Cloud Storage File Store sería una gran contribución en la comunidad así que la persona que lo preguntó por cómo lo preguntó entiende mucho de Cloud yo la googlearía creo que no existe y si no existe y la crea seguramente mucha gente la va a usar aquí tiene una pregunta sobre las funcionalidades de Matadatos y la gestión de text y si tiene el riesgo de a lo largo del tiempo eso genera duplicidad no sé si si entiendo si entiendo bien la pregunta no recuerdo que hayamos tenido problemas de ese tipo o sea la integración del motor de búsqueda completa de texto se hace cada vez que se modifica algún dato eso va a Apache Solar y se gestiona bien quizás yo no entiendo la pregunta fue una pregunta de Tiago Florencio así que Tiago si quieres aprofundar en la pregunta tenemos tiempo entonces voy a otra y si recibimos otra tuya continuamos con esa una pregunta de Norma Bustamante pensando en fuentes de datos abiertos que no están en CICAN cualquier persona puede hacer harvesting o necesariamente debe ser la organización que genera el dado cualquier persona puede hacer harvesting de hecho yo como activista en mi vida privada digamos muchas veces he consumido datos de sitios vía scrapping vía API vía harvesting o lo que fuera si una instancia de CICAN está abierta uno puede hacerle harvesting por supuesto que siempre es bueno establecer la conversación con la organización o gobierno que gestiona la instancia de CICAN antes de consumirle todos los datos pero no es necesario ninguna clase de autorización o sea uno si la API está abierta y los datos están ahí uno puede desde otra instancia hacer harvesting desconozco si a nivel legal republicar datos sin autorización es posible o no es posible yo creo que sí porque son datos abiertos y la licencia de los datos son licencias abiertas que permiten eso está bien algo que yo haría es dejar un link al origen de los datos y decir quién es el autor de esos datos para 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 que no parezca que los datos son tuyos y que los preparaste vos pero sí se puede hacer harvesting sin mayores permisos en general y lo permite si los datos están completamente abiertos si el API está bien si uno consume masivamente datos de otro sitio y ese sitio no tiene una gran estructura puede hacer lo que se caiga o puede tener problemas entonces siempre es mejor establecer un diálogo y hacerlo a una velocidad razonable pero en general yo te diría que sí que podés hacer harvesting de sitios de Zika o podés o podés escribir harvester que cosechen datos de sitios que no son Zika de otros sitios alguien hizo un portal de datos en Wordpress y vos sabés cómo escribir un scrapping para eso o lo que fuera sí 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 todo eso se puede hacer perfecto aquí una pregunta de Cristóbal Mejía podrías referirte los riesgos que podrían existir con la integridad de la data y el intercambio de información y cómo los usuarios están protegidos Me imagino que se refiere a la privacidad de los datos los equipos que publican datos en general tienen una gran responsabilidad de saber cómo anonimizar o cómo revisar o cómo limpiar los datos para que lo que sea de acceso público no viole ninguna norma de privacidad es todo un tema es un tema súper importante pero en general no conozco muchos casos donde eso haya sido un problema en general los gobiernos y las organizaciones cuando abren datos tienen muchísimos cuidados antes antes de hacerlo eventualmente sí sería un riesgo los datos que se suben en el portal de datos de SICAN son datos que tienen un origen en otro lugar donde hay un sistema informático o donde hay otros instrumentos que gestionan los datos privados cuando uno sube un dato a SICAN SICAN no es el origen de los datos no hay mucho peligro de que se metan datos privados ahí porque SICAN no es un sistema informático para administrar datos que están en vivo pero en general no es así uno podría hacerlo pero cuando los datos llegan a SICAN ya pasaron por las manos que tenían que pasar no conozco ejemplos de que sea un problema aunque sí podría hacerlo y aunque sí todas las personas que publicamos datos sabemos que es un tema y siempre se presta muy especial atención a eso antes de hacerlo gracias Andrés creo que es un importantísimo decoratorio aquí para todos continúo con la pregunta de Manuel Hidalgo que es SICAN cuenta con el protocolo de intercambio OI-PMH o otro OI-PMH no lo conozco así que no sé si estoy traduciendo fijado pero ¿Pero cuentas con algún protocolo de intercambio? Me parece muy general si fuera Oout por ejemplo hay extensiones de SICAN que te permite gestionar el login de usuarios que están en otras plataformas login con Azure login con Google y demás hay extensiones que permiten gestionar el protocolo Oout pero es algo muy genérico Josario Gaiol pregunta si permite la publicación de datos no estructurados sí 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 hay SICAN todo lo que sea cualquier archivo uno puede subir a nosotros nos gustan los estándares abiertos los formatos reutilizables nos gusta CSV y cosas parecidas pero uno puede publicar PDF puede publicar archivos de Word puede publicar lo que sea el Data Store va a procesar solamente aquellos que sean procesables o estructurados pero los que no lo sean también se pueden publicar sí lo que fuera archivos de formato que fuera se pueden publicar perfecto y Eduardo Trejo pregunta si podría utilizar SICAN como generador gráfico para una cantidad grande de datos sí quizás no sea la herramienta o sea las capacidades de visualización de SICAN en su estado natural son de alguna forma limitadas a mí me tocó alguna vez hacer visualizaciones masivas o sea un proyecto que tenía un harvesting de 300 datasets y la organización quería tener 300 visualizaciones gráficos no tan complejos gráficos de torta de barra de líneas de área y esas cosas y haciendo una extensión en aquel momento fue hace algunos años y se pudo hacer si la idea es que la gente mire descargue los datos quizás una estancia de SICAN puede ser una buena idea pero si lo único que quiero es visualizar masivamente quizás tener notebooks de Python o usar Google Colab también podría resolverlo o sea tener una infraestructura de SICAN tiene cierta complejidad que vale la pena cuando uno tiene que gestionar organizaciones usuarios y hacer un trabajo más complejo si simplemente uno quiere tener un sitio estático para publicar visualizaciones y actualizarlas cada tanto quizás uno pueda simplificar y no necesite SICAN pero si uno lo quiere hacer si se puede hacer con SICAN y aquí otra pregunta de un otro tipo de uso para SICAN de abrogacía el pregunta se podría utilizarse documentos de meta análisis en el área de investigaciones médicas como preámbulo para análisis epidemiológicos si entiendo correctamente yo creo que para hacer análisis de datos y demás creo que SICAN no es la herramienta creo que SICAN si es la herramienta para publicar resultados de análisis de datos cuando ya todo se terminó y está listo publicar resultados finales en forma de dataset es ideal en SICAN pero si uno quiere hacer análisis de datos yo creo que Python R y hay otros entornos para el análisis de datos yo creo que SICAN es para publicar datos y no para analizar no tenemos herramienta para eso aquí mira tiene un montón de preguntas sobre cómo se puede apoyar la implementación de SICAN para diferentes entidades yo creo que responde un poco ya en tu presentación no sé si tiene más alguna información que gustaría de compartir pero ahora todos tienen tu cogeo si tiene una pregunta específica o pueden responder el survey del PID que vamos a pasar todo para el equipo de Open Knowledge Foundation también sobre todas las maneras como pueden apoyar la utilización de SICAN pero dejo ese espacio si tiene más alguna cosa a agregar porque aquí centenas de personas muchísimas interesadas en la implementación bueno lo que me queda a mí para decir es que siempre es bueno organizarse y pedir a los gobiernos que si no tienen un portal que lo tengan y si lo tienen que lo mejoren y si los datos son viejos que lo actualicen lo que más nos va a ayudar a la Open Knowledge y a todos los interesados en la apertura es que hay una comunidad exigiendo datos a los gobiernos por qué no las universidades y a cualquier institución que podría tener datos que tengan valor para mí compartir datos o abrir datos es como mejorar la infraestructura de una ciudad de cómo construir un puente si hay datos de calidad referentemente en tiempo real y demás le permite a la comunidad usarlo extraer valor y hacer cosas que nos suman a todos así que organizarse para pedir por datos abiertos o colaborar o abrir datos uno mismo o mejorar datos para publicar es lo que me parece que nuestra comunidad tiene que hacer así que yo cierro invitándolo a todos que me escriban un correo o que se interesen más en la OQF y que sigamos en contacto que hagan capítulos como dijeron nuevos para nosotros genial que se sumen a capítulos existentes para nosotros es de muchísimo valor me sorprendió la cantidad de preguntas así que veo que hay interés así que agradezco mucho a las personas que escucharon y preguntaron y participaron aquí y a por supuesto a Julia y a todo el equipo que hizo todo esto posible y aprovecho no solo para compartir las preguntas pero también compartir el feedback comparte aquí dos pero tiene muchísimos más compártelo Juan López Méndez que dice wow está genial por eso la definición del programa SICAN de facto es un bien público un bien digital público global que interesante muchas gracias Daniela García que dice impecables las explicaciones muchas gracias Andrés gracias Daniela muchas más personas diciendo muchas gracias yo creo que algunas preguntas muy específicas de personas que ya están en el proceso de implementar SICAN y encontrar algún bug o algún objeto en el camino de la implementación entonces sugiero que hable contigo directo por coger o si no puede ir directamente a la lista de SICAN donde mucha gente manda problemas particulares donde yo también a veces cuando puedo respondo pero pueden ir a la lista general de SICAN o me pueden escribir a mí no hay problema perfecto perfecto listo entonces Andrés muchísimas gracias a ti no solo por estar con nosotros en el taller hoy pero por crear y mantener una herramienta que está teniendo un papel fundamental en la transformación digital de la América Latina y Caribe hemos tenido muchísima interacción así que si no sé esto corte el tiempo muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos gracias Julia nos vemos chau 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 chau